Gracias por continuar con nosotros a tres días de que la Junta Central Electoral ha iniciado la entrega de duplicados de cédulas de identidad gratuitamente. Los ciudadanos continúan acudiendo masivamente en procura de este documento. Mayra Ogando nos tiene una historia con los detalles. Estamos trabajando de 8 a 4 de la tarde, de lunes a viernes. Esta es la Junta del Distrito donde desde tempranas horas de la mañana, los ciudadanos han acudido a dotarse del documento de identidad y electoral o cédula, cuyo proceso de entrega gratuita se inició el pasado martes. ¿Se le perdió la suya? Sí, no, la mía me la llevaron a traco. ¿Por qué se la he perdido cuatro veces? ¿Hay que pagarla? A cambiarla. ¿Y tiene que pagar por un rato? No, no, gratis. La Junta Central Electoral ha dado un plazo de gracia para que personas actas para votar no dejen de hacerlo por la falta del documento. Hasta dos días antes de las elecciones, hasta el 18 de mayo, es lo que ha dispuesto la dirección de cédulación. Va a otorgar el duplicado de la cédula gratuito. Sea porque la cédula se haya perdido al ciudadano o la ciudadana, o sea porque se haya deteriorado. Se calcula que en los primeros dos días unas 16.000 personas obtuvieron su cédula. En otro orden, el presidente de la Junta del Distrito dijo que ese organismo va al ritmo con el cronograma para el montaje de las elecciones del 20 de mayo próximo. De las 11.000 personas que necesitarían para trabajar en los 2.020 colegios, distribuidos en tres circunscripciones, ya 7.000 han sido calificadas. Hay una primera fase de capacitación que los aspirantes a ser miembro de estos colegios electorales deben tener una puntuación de por lo menos 70 puntos. Los que están entre 0 y 69 no pueden participar como miembro de colegios electorales. Estas personas que laborarán en 242 recintos son capacitadas en 86 talleres que se imparten cada semana. Debido a que la cédula de identidad electoral es el único documento que lo acredita usted ante los colegios electorales para ejercer su derecho al voto, la Junta Central Electoral la está ofreciendo de manera gratuita hasta el 18 de mayo a todos aquellos ciudadanos que la hayan perdido o estén deterioradas. En la Junta del Distrito, Mayra Ogando, Noticias Telemicro. Y 182 sacerdotes que conforman la arquidiócesis metropolitana de Santo Domingo renovaron sus votos de servir al Señor Jesucristo a través de ese ministerio. La renovación se hizo en una misa crismal oficiada en la Catedral Primada de América, encabezada por el Cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez y por el nuncio apostólico Joseph Wieselowski. Hoy quieren expresar a sus sacerdotes unas palabras de gratitud y estímulo en este importante momento de nuestra celebración. Agradezco a estos matrimonios su testimonio de cariño y de solidaridad a nuestros amadísimos hermanos sacerdotes. Cada año, durante la Semana Santa, la Iglesia Católica conmemora con varias actividades como misas, la procesión, entre otras, la muerte, crucifixión y resurrección del Señor Jesucristo. Nació en Belén de Judea y murió en la ciudad de Jerusalén. El arzobispado de la arquidiócesis de Santiago Ramón Benito de la Rosa y Carpio presidió la misa crismal celebración que antecede el triduo pascual donde los católicos celebran la unción de Cristo, el elegido del Padre. De la Rosa y Carpio resaltó que Cristo, el ungido de Dios, llegó al mundo para vencer y librarnos del mal y borrar con su sangre los pecados del mundo. Por tal razón, Semana Santa es época de recogimiento y reflexión. A partir de las 6 de la tarde de este Jueves Santo, la Iglesia inicia la celebración del triduo pascual, donde se conmemora la pasión, muerte y resurrección de Jesús, culminando el Domingo Santo. Y el presidente Leonel Fernández felicitó este jueves a todos los periodistas dominicanos con motivo de celebrarse el Día Nacional del Periodista y los exhortó a que sigan esforzándose para fortalecer los cimientos institucionales del país. En un mensaje de felicitación a los hombres y mujeres de la prensa, el primer mandatario resalta que el gobierno seguirá contribuyendo al mantenimiento del clima democrático indispensable para que en el país continúe prosperando el ejercicio libre del periodista. Y con ese motivo, el mandatario dispuso también la pensión de más de 40 periodistas con un salario de 35 mil pesos mensuales. Cambiamos de tema, la jefatura de la policía exhortó este jueves a la ciudadanía a mantener la cordura en esta Semana Santa, a coger las medidas preventivas y respetar además las leyes de tránsito para evitar hechos lamentables durante el azueto. Pablo Luis Santana nos presenta la siguiente historia. El mayor general José Armando Polanco Gómez instó a la población a dar prioridad a la razón antes que a la pasión para de esa forma lograr resultados positivos durante este azueto. El jefe policial hizo un llamado a la ciudadanía para que se abstenga de conducir bajo los efectos del alcohol y acoger las demás disposiciones preventivas. Ahora la gente tiene que extemperar el llamado que se le hace de prudencia, de que no pueden mezclar el alcohol con el volante de los automóviles porque entonces eso trae el problema, al final eso se traduce en accidentes de tránsito que traen muertos y personas con lecciones que en ocasiones son permanentes. Asimismo, Polanco Gómez felicitó a los periodistas que cada día cubren las incidencias de los hechos policiales a los cuales exhortó estar siempre apegados a la verdad. Quisiéramos felicitar a todos los periodistas del país y del mundo. Los periodistas y los trabajadores de la prensa en el sentido general son la voz de aquella persona que no tiene voz. Polanco Gómez habló al realizar un acto de agasaco a los periodistas de los diferentes medios televisivos, radiales y de prensa escrita, cuya fuente es cubrir los casos de envergadura policial. Pablo Luis Santana, Noticias Telemicro. Hoy en mi barrio, residentes en la urbanización Brisas del Sur de Baní reclaman de las autoridades Obras Públicas, el asfaltado de sus calles, ya que por más de 15 años padecen de enfermedades en los pulmones debido al polvo que se respira en el ambiente. En nombre de los afectados, habla Félix Moreno González, presidente de la Junta de Vecinos y Ángel Milciades Váez y Marina Andújar, miembros de la misma. Ya que estamos careciendo de ciertos problemas de salud, de no temporar nuestros llamados, pues nos veremos en la necesidad de volver a reunirnos en asamblea como Junta de Vecinos y hacer lo que es una proteta. Hace aproximadamente un mes que nos trajeron los equipos aquí a hacer los trabajos y hace aproximadamente 20 días que se los llevaron de aquí de la comunidad y estamos esperando, por favor, le hacemos un llamado a la gobernadora Nelly Melo de Guerrero y al senador si es posible, para que ponga un granito de arena sobre esto, para que nos retornen los equipos a hacernos los trabajos aquí a la comunidad. Está del trabajo de los contenedores. Creíamos que este proyecto, por orden de nuestro presidente, nos iba a mejorar y ahora sucede que estamos en el mismo problema. Si usted quiere desviar alguna situación de su sector, comuníquese con Noticias Telemicro al 809-686-8059 y al 809-689-0555 en las extensiones 6006 y 6016. Escríbanos al correo electrónico prensatelemicro arroba gmail punto com y síganos en YouTube, Twitter y Facebook. Siete personas murieron en un incendio en una fábrica de aceite de pescado en la ciudad peruana de Chimbote. Las víctimas murieron calcinadas en el interior de una cisterna de aceite en donde realizaban trabajos de soldadura sin contar con las medidas de seguridad, informó la policía. Un fuerte temporal azotó anoche la capital argentina con un saldo hasta ahora de seis muertos, según reportes. Entre los fallecidos se encuentra un menor de 14 años de edad, quien perdió la vida junto a otros dos miembros de su familia cuando el fuerte viento que llegó a alcanzar los 115 kilómetros por hora derrumbó el techo de su vivienda. La secretaria de Estado de los Estados Unidos, Hillary Clinton, advirtió a Irán de que el tiempo del recurso de la diplomacia para evitar un Irán con armamento nuclear no es infinito y todas las opciones están sobre la mesa. El presidente estadounidense Barack Obama ya advirtió anteriormente de que existen opciones para evitar que Irán obtenga un arma nuclear, mientras que Teherán asegura que los fines de su enriquecimiento de uranio son puramente pacíficos y energéticos. Y dos de los hijos de Martin Luther King recordaron ayer el 44 aniversario del asesinato de su padre y anunciaron esfuerzos para prevenir la violencia juvenil. King, que emprendió un movimiento de cambio social y racial e igualdad económica sin violencia, fue asesinado a balazos en un balcón del motel Lorraine de Memphis, Tennessee, el 4 de abril de 1968. El motel fue convertido en el Museo Nacional de los Derechos Civiles. En las internacionales, Anabel de la Rosa. Nos vamos a la pausa. Dos menores mueren ahogados en el río Mano Guayabo. Todos los detalles cuando retornemos. Dos menores mueren ahogados en el río Mano Guayabo. Dos menores mueren ahogados en el río Mano Guayabo. Dos menores mueren ahogados en el río Mano Guayabo. Dos menores mueren ahogados en el río Mano Guayabo. Dos menores mueren ahogados en el río Mano Guayabo. Dos menores mueren ahogados en el río Mano Guayabo.